Bueno, aquí vemos nuestra barriada, la menor barriada de Cativá. Esto es lo único malo que nos pasa a nosotros cuando cae el aguacero. Es parte de la naturaleza, pero bueno. Los servicios de emergencia y protección civil de Panamá reportan inundaciones en algunas barriadas del corregimiento de Cativá en la provincia de Colón. Unas 24 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias que causaron el desbordamiento del río de la comunidad de San Antonio en la costa riva de Colón. Dios mío. Inundación en San Judas, provincia de Colón. Las calles y barriadas de algunos de estos sectores han amanecido afectados este jueves. Los habitantes de Colón reportaron afectación hasta en zonas recientemente reestructuradas por el gobierno a través del proyecto Nuevo Colón, donde también se registraron inundaciones. Gracias Varela, todo está arreglado. Todo está muy bien arreglado. Gracias por la piscina, para que nademos una mañana, que tenemos que ir a trabajar, pero tenemos tiempo antes de eso nadar un poco. Qué bonito. Qué bonito.